Y entre pucheros, como decía Santa Teresa, seguimos desgranando villancicos. Este es de un abarrico. Yo soy un pastorcillo, camino de Belén. Te llevo pan al niño, te llevo leche y miel. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la miel, le pedimos la fe. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la miel, le pedimos la fe. La Virgen me recibe, la Virgen y San José. El niño me sonríe, sonríe, Manuel. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la miel, le pedimos la fe. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la miel, le pedimos la fe. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la leche y la miel, le pedimos la fe. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la miel, le pedimos la fe. Con el pan, con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con el pan, con el pan, le pedimos la paz. Con la leche y la miel, le pedimos la fe. ¡Horróle a Dios! Besicos. Que tengáis buen día 2 de enero.